Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí les traigo un video sobre mis predicciones y también voy a hablar sobre las partidas que se jugaron en los cuartos de finales, ¿no? Y bueno, vamos a repasar qué es lo que sucedió y quiénes van a ser los candidatos a pasar a la gran final de este mundial. Así que vamos a comenzar con este video ahora mismo. Tenemos la primera partida, Griffin contra Invitus Gaming, el subcampeón de Corea contra el tercer CID de China y el actual campeón mundial, ¿no? De los... de los Worlds. Y bueno, yo predije en mi anterior video, yo dije Invitus Gaming iba a ganar y así fue como sucedió, un 3 a 1 y a tu casa, Griffin. Bueno, así que fue muy bueno. Es que Griffin, lo siento Griffin, tendrás que alistar tus maletas, tendrás que ver la gran final por casita. Eh, bueno, a ver, algo que tengo que recalcar es el gran nivel que tiene TheShine, o sea, ese tipo es un ABC, la verdad, la verdad que me gustaría conocerlo y... y mamá... Las siguientes partidas entre FunPlus Phoenix y Fnatic, esta partida fue la que más me dolió, la verdad. Y fue porque yo confié en Fnatic, mi voto era para Fnatic. Lastimosamente, ellos me decepcionaron, ellos... ellos fueron como tu novia, ¿no? Como tú te confiesas a esa chica o a tu novia, le dices que la quieres y ella te rechaza o ella te engaña con tu mejor amigo. O sea, jugó con mis sentimientos, Fnatic. Estoy destrozado, la verdad, amigos. A ver, FunPlus Phoenix, sé que es el campeón de China y Fnatic es el subcampeón de Europa. ¿Cuánto puede ser la gran diferencia que tengan entre estos dos? Y si bien dije que también la experiencia iba a influir en esta partida ya que FunPlus Phoenix es su primera vez en este evento y Fnatic tiene un recorrido bastante, pero bastante amplio, no fue lo suficiente y FunPlus Phoenix le ganó a Fnatic. Amigos, yo considero que Fnatic tenía con qué ganarle a FunPlus Phoenix. Es más, yo diría que Fnatic no jugó a su 100%, jugaron con un 60% o quizás un 50%, la verdad. O sea, la verdad no lo sé, tal vez se levantaron de mal ánimo, tal vez la novia les cortó por teléfono o yo qué sé, amigos. Estaban en casa, todo el público del estadio los estaba animando y los decepcionaron, la verdad, amigos. Ver a sacar en Yuumi en la primera partida, la verdad, fue algo que nunca pasó por mi cabeza que iban a sacarlo. Ya que, a ver, vamos, este pick lo hemos hecho en la fase de grupos y no nos funcionó contra Skiki. Y RNG, ¿cómo crees que nos va a funcionar contra FunPlus Phoenix? Que es él, el campeón de China, además, de seguro ha estudiado esa composición y te iba a denegar. Lastimosamente, no, no, ellos, los de Fnatic, no pensaron en eso. Dijeron, me llegó el pincho, vamos a sacar esa composición porque, porque me gusta. Algo que tengo que recargar es el gran nivel de ese race de FunPlus Phoenix. Hablamos del jugador Doinby, el jugador chino que con su race causó estragos en la grieta del invocador. Se fue una piedra en sus zapatos de Fnatic. Ese race era un puto amo, la verdad, o sea, me gustó como jugó. Creo que hasta voy a empezar a jugar race gracias a ese sujeto, la verdad. Porque es un crack, la verdad, es, la verdad, es muy bueno con race. Los de Fnatic solo lo banearon en el segundo game. Pero, pero en los demás games, pues no lo baneó. Yo consideraría que uno de los bans era ese race. Porque ese race fue bastante fuerte. Si bien pudimos ver su kill en la segunda partida, que sí fue, fue buena. Pero no lo podemos comparar con el nivel de ese race. Yo consideraría que ellos tenían que haber baneado en todos los games a ese race. Bueno, salvo, ¿no? En la tercera partida donde pudimos ver el gran nivel de Nemesis sacando su Veigar. O sea, literalmente ese Veigar les metía a la Veigar a cada jugador de Fnatic. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Fnatic? Se pusieron a comentar. O sea, les metió la Veigar a cada jugador de Fnatic, amigos. Y ellos, pues, banearon a ese Veigar en la siguiente partida, que fue la cuarta partida. Los de Fnatic no pensaron en eso en ese race. Solo banearon una vez. Y ahí está la gran derrota. La verdad que me duele bastante, amigos. A ver, pongámonos a ver esto, ¿no? A ver, ¿se imaginan ustedes si Fnatic hubiera clasificado a la semifinal? Sabiendo que es que Telecom se va a enfrentar a G2. A ver, amigos. Fnatic se va a enfrentar a Invitus Gaming. Y eso era la final del Mundial anterior, ¿no? O sea, hubiese una gran revancha. Y hasta capaz Fnatic se hubiera cobrado esa revancha. Eliminando a Invitus Gaming. Y perfilándose a ser el campeón de este año. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. ¿No? Se imaginan eso. Y por el otro lado, es que Telecom contra G2. Una gran revancha desde el MSI, ¿no? O sea, hubiese sido... Esta semifinal hubiese sido como una gran revancha. La revancha, ¿no? De los grandes equipos. No sé, algo así. Pero no. Fnatic tuvo que cagarla. Tuvo que... Que... Que cagarla. No sé cómo puedo decirlo, man. ¿Cómo es esa palabra? Es una palabra que se me olvida siempre. Algo de... Algo de pecho helado. Algo de... Helado frío. Algo de... No sé. No me acuerdo. En fin. Fnatic la cagó. Y la cagó bien feo. La siguiente partida. Skatelecon contra Splice. Bueno, sinceramente no vi esta partida, la verdad. Sinamente vi los highlights. Nada más porque estuve ocupado haciendo otras cosas. A ver. Pero igual, el resultado no se sabía quién iba a ganar. O sea, el resultado era bastante, pero bastante predecible. Hasta un niño de dos años que no sabe nada de LOL iba a predecir quién iba a ser el gran ganador de esto, ¿no? Bueno, tenemos a Skatelecon, que es el campeón de Corea. Y es el tres veces campeón mundial de LOL, ¿no? Contra Splice. Bueno, si bien Splice le sacó un juego a Skatelecon. Skatelecon ganó la partida y era de esperarse, amigos. Era de esperarse. Tenemos la siguiente partida. La partida que me gustó más fue Damwon Gaming contra G2. El tercer seed de Corea contra el campeón de Europa. Sí, de Europa, de Europa. El campeón de Europa. Y además, el campeón de la MSI, amigos. A ver, ¿cuánto iba a ser la diferencia entre estos dos equipos? Y la verdad que fue bastante sorprendente. Sobre todo, me sorprendió mucho el nivel de coordinación que tuvieron los integrantes de G2. O sea, hacer ese dive en ese nivel, ¿no? O sea, fue bastante riesgoso. Encima, o sea, creo que ellos lo tenían todo medido. Todo estaba fríamente calculado, amigos. Para hacer ese dive. O sea, a ver, la bootlane de Damwon era nivel 1. Mientras que la bot de G2 era nivel 2. Encima venía ese... Esa Rek'Sai. Nivel 3. ¿No? Y sabiendo que Lee Sin estaba del otro lado del planeta. Que Lee Sin estaba en África cazando dinosaurios. Hicieron lo que es ese dive. Y si bien no salió tan limpio como era de esperarse. Pero al final salió un 3-2 a favor de G2. Y bueno, G2 demostró por qué es el gran campeón de Europa. Y es uno de los grandes candidatos a llegar a la gran final de este año, amigos. Ahora sí, vamos a... Vamos a ver cuáles son mis predicciones, ¿no? En esta gran semifinal. Tenemos a Invictus Gaming contra FunPlusFenix. La verdad que no me va a interesar mucho quién va a ser el campeón de entre estos dos, la verdad. Aunque yo diría que sea Invictus. Sí, que sea Invictus. Porque la verdad que las skins de Invictus, ¿no? Del año pasado. Fueron muy, pero muy buenas. Incluso me atrevería a decir que fueron las mejores skins con esa temática de los campeones mundiales, ¿no? O sea, esa temática de ángeles caídos. O sea, estaba muy, pero muy bueno, la verdad. Y si puedo ver esa misma temática en otros campeones. Es una razón suficiente para que Invictus salga el campeón en esta semifinal. Y también sea campeón del mundo, ¿no? O sea, sería chévere. Sería épico, man. Esa skin está 10 de 10, amigos. 10 de 10. Luego tenemos a Asuka y Telecom contra G2. Que si bien, ya dije, es una gran revancha del MSI. Para serles sinceros, tengo mis dudas. No sé quién va a eliminar a quién. No sé quién va a ganar. A ver, déjenme pensarlo, amigos. ¿Quién podría ser? No sé quién va a ser el candidato, ¿no? El que va a pasar a la final. La verdad que... Para muchos, esta es la final adelantada. Pero bueno, amigos. La verdad, no sé quién va... Quién va a llegar a la final. Pero es algo así, estoy seguro. Invictus Gaming tiene que ganar esta... Estos Worlds, la verdad. Solo por sus skins, man. Solo por sus skins. Y ni ganar estos Worlds. Quiero ver más skins de Invictus Gaming. Y bueno, gente. Eso es todo el video. Espero les haya gustado. Dejen su like, comenten, suscríbanse. Y bueno, amigos. Les deseo suerte en sus picks. Ojalá y hayan acertado algunos. Yo fallé en Fnatic. Y fue mi gran error. Así que nos vemos hasta la próxima. O mejor dicho, nos vemos hasta el próximo sábado, gente. Ahí nos vemos. Chau.